Vamos a empezar entonces con la margarita, vamos a servir 20 mililitros de azúcar de lima, 20 mililitros de azúcar de pomelo. Agregamos un poco de dulzor o sirope de agave, 10 mililitros. Son partes iguales de mezcal alacrán, es un 100% espadín hecho en San Dionisio. Mente de tequila alacrán también. La particularidad de este producto está preparado, está destilado en alambiques de coluna. Normalmente los tequilas son todos destilados en alambiques descontinuos, que le confirma unos caracteres mucho más profundos. En este caso es un producto mucho más estándar. Añadimos un poquito de lagavulin, nada más para enaltecer estas notas ahumadas características del mezcal. Una vez que tenemos esto listo, vamos a preparar nuestro buen mate de D.F. La copa que vamos a servir, la margarita, es pasada por un sal de gusano. El sal de gusano es un sal bastante característico de México. Se elabora con sal fina, chile y gusano, todo muy bien machacado. Manhattan lo vamos a servir también en The Rocks. La comida será la gente de create C Mic à Communism. Comenzamos nuestro eau de nuez de chart lutte. Llegamos al aplaiado de D Fish & vicious Reform. El Plain de Abu Dalt es un aperitivo macerado por países mil nóis. El Count Baez de la Carta Carta и nuestros Hießen videos de Américamente Macarus. Estos começamos al alas de desarrollo Everyone. Como Behind kence de Américamente es un taco que mostramos tus procedures. Se dan 30 mililitros, 50 mililitros, 20 de licor de jengibre, king ginger. Vamos a terminar con las antes blanco, también un 100% espanin. Hay una de las principales agaves que se utilizan para la ignoración de la mezcal. Las gotas de angustura. Las gotas de angustura. Cruz-ala y Ciao. Amén. No. Lerda, con elнятьeroней albergue, así que all duro de Stepnaester. Tochter se entrega a Simpsuева y R Terminamos con la parte de salida de naranja. Aquí tenemos nuestro mandato. Salud. y estas serían las dos propuestas de mezcal el Danis Margarita y Manhattan D.F.